Hola yo soy Yaddiari y el día de hoy el video que están a punto de ver es una locura Fue con mi compita Emaster Sensei y el mini compa Kachéjiki Así que sus canales en la descripción porque lo que están a punto de ver Creo que no lo han visto Bueno Emaster Sensei ya lo va a subir a su canal Esperen, Kaché también rayos Pero si van a ser los primeros gameplays de GTA V en un avión Están listos para ver este nivel de epicidad jugando GTA V en un avión Vamos a ir a visitar la base militar Según los recuerdos si bien en mi memoria visité la base militar en un avión Y por cierto todo aquel que le den like a este video voy a hacer un video de mi setup Así es acá atrás ya lo tengo super chido así que denle muchísimos likes a este video Voy a ir a visitar a Emaster Sensei y a Kaché Hacer un video de mi fondo para que conozcan un poco más la oficina Esto está épico el video que van a ver y sin más que decir los dejo con ese video Oigan estamos a punto de grabar GTA V en el avión Nunca antes he hecho así que vamos a hacer esto Vamos a jugar en una laptop aquí arriba del avión Y bueno vamos a abrir el GTA V Vamos a ver qué misiones podemos hacer Y bueno no voy a estar solo voy a estar acompañado en esta misión de GTA V dentro del avión Con Emaster Sensei, hola mucho gusto Me presento por si no me conocen ¿Sí? Kaché Gigi Kaché el más famoso no el más capo que todos quieren ver Más capo No el más capo Vean literal si estamos dentro del avión Un poco por allá Sí, no es pantalla verde Si estamos dentro de una distancia Así que ahorita les voy a enseñar ¿Te ves bien? Dime ¿Ya te ves bien? Hola amigos yo soy Edgar y el día de hoy vamos a jugar GTA V en el avión Literal vamos en el avión no es la pantalla verde que tal Hola yo soy Edgar y el día de hoy vamos a jugar GTA V en el avión No vamos a robar autos, no vamos a robar bancos El día de hoy iremos Tampoco vamos a robar el avión O bueno tal vez sí podríamos robar el avión en GTA V Si este video llega a 20 mil likes Y bueno el día de hoy vamos a estar jugando GTA V en un portátil En una computadora dentro del avión en la vida real Aquí es donde jugamos vean esto Ahorita se lo estoy prestando Bueno él me lo prestó a mí pero ahorita voy a jugar aquí Y acabo de jugar acá chiquiqui vean esto Un gameplay todo raro ¿no? GTA V aquí, GTA VK, GTA VK en una lap super random Y pues sí miren aquí está Rockstar por si no me creen Si estuvimos jugando GTA V obvio Y el GTA V obvio miren nada más esa belleza Y el programa de grabación aquí Aquí miren nada más En el micrófono Ajá exactamente Los interrumpo un poco me faltó introducir el gameplay Así que en los próximos segundos estarán viendo el gameplay más épico Creo Del mundo Así que vamos a jugar GTA V en un avión Así de loco, así de loco Ahora sí los dejo nuevamente con el video Estamos en el primer gameplay de GTA V en un avión Eso es totalmente una locura Aún no lo puedo creer en realidad Pero bueno vamos a ir a la base militar Vamos a ir tranquilamente por aquí Cuidadito con estos autos Es que lo pueden creer No, yo tampoco lo creo Base militar en un avión En la vida real Es una locura chicos Vamos Y estamos aquí por llegar a la base militar Yo la verdad no creo que lo logre Pero bueno vamos a ver En 3, 2, 1 Vamos para allá No manches Ya sabía ya me daba Rayos no puede ser Ahora estamos dentro de la base militar Vamos por este avión Cuidadito, cuidadito Todo está repleto de policías De militares en todos lados Pero miren Tengo la estrategia perfecta Para conseguirlo Y yo sé que lo voy a lograr ¿Hay un avión por aquí? No, no hay ninguno Oh rayos Vamos, vamos, vamos ¿Aquí? No, tampoco Mejor me voy Adiós Hasta la vista No manches Esperen 4 estrellas Hey El minimapa Lleno de puntos rojos No sé si lo voy a lograr Creo que mi plan fracasará Pero bueno Tito Frankin Corre por tu vida Por favor Vamos 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Vamos, vamos, vamos Chicos Fue un gusto conocerlos Mi Ay no Hemos salido del hospital Ya tranquilmente Creo que Oh El viaje ya se va a acabar Pero bueno Vamos para allá Tranquil Agarrar un vehículo Para ¿Qué? ¿Hola? ¿Escuchen? What? No manches Bien, bien, bien Bueno Pues voy a agarrar mi Ah, ¿qué onda? Ya me estoy robando un vehículo Perfecto Loquísimo esto Ahora sí A la base Militar ¡Rápido! Estamos en la base militar Ahora sí hay un jet Por fin Por fin De verdad Excelente Nos vamos de aquí Rápido, rápido, rápido Tenemos que apagar todo esto Listo, listo Chicos Pues bueno Bueno, creo que ya tenemos que apagar esto Ahora sí me voy Adiós Chicos Y ese fue el gameplay Vean Aquí está la combo Para que vean que no es mentira Aquí está el micrófono Aquí viene Emma con nosotros ¿Qué onda? Sí, ya pusimos todo en modo avión Evidentemente Así es, así es Lo dije porque venía pasando El que revisa que esté todo correcto Bueno, estamos a punto de aterrizar Quiero que vean esto Ya sé que es un gameplay combinado con Pues un avión Enseñarles todo Tienes un rostro Aquí justamente Vean nada más por dónde venimos Sí, venimos todos grabando Oh, qué onda Oh, qué onda Oh, qué onda Vean el video de Edgar Para que puedan comprobar Que estamos grabando así Con el mismo celular Exactamente Es cierto Y el dedo todo chueco Tengo un chueco A ver, a ver Yo tengo chueca Pero... Y yo ya bien listo Para el despectivo De desaterrizaje Quedan bien dormido Pero... Tengo miedo Y pues bueno Ya guardamos todo Ya se acabó el gameplay Y seguimos Vean, acabamos de bajarnos del avión Se acabó el gameplay De GTA V Y ya viene el gran caché GG Y vean esto Nada más En total Primer gameplay Creo en YouTube De GTA V en un avión Así que denle like Disfrútenlo Porque todo eso es Saliendo del aeropuerto Vamos a salir Puerta principal La 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 Bien, hemos llegado Por fin Oigan y así damos fin a este video ¿Qué tal te pareció el gameplay? La verdad me pareció muy bueno La verdad no estaba poniendo atención Porque te estaba grabando De hecho no sé ni siquiera Qué hiciste Jugando Y sí Me gustó bastante Bien, bien Bueno hasta aquí El video del día de hoy Vaya Es una locura Es una locura De verdad Se los digo Jugar GTA V en el avión Ha sido de las cosas Más complicadas Que he hecho La turbulencia Ayuda Y ustedes yo sé Ya están así como de ¿What? ¿Conoces a Master Sensei? ¿Conoces a Cache? ¿What? Así es, así es Soy súper famoso No, no es cierto No soy famoso Pero bueno Hasta aquí El video del día de hoy Si les gustó Ya saben Denle un grandísimo like Para ir a conocerlos Hacer más videos con ellos Enseñarles mi setup 2021 Wow En serio Y comenten aquí abajo Cual fue su parte favorita Del video Si quieren más videos así Obviamente también comenten ideas Y díganme Si ustedes jugarían Si ustedes jugarían GTA V En un avión Espero ya te has suscrito Lo hayas compartido Le hayas dado Un grandísimo like Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!